La exorbitante cifra que Gerard Piqué paga por colegiatura de Clara Chia Martí en lujosa escuela. Tras separarse de Shakira, Gerard Piqué decidió darlo todo en su nueva relación amorosa con Clara Chia Martí, pues el culé ha tomado la iniciativa de pagar la escuela para que su novia siga estudiando. Es bien sabido que la novia del futbolista forma parte de una lujosa escuela en Barcelona, de la que revelan paga una exorbitante cifra solamente de colegiatura. Se trata de la Escuela Internacional de Protocolo. Dicha situación tomó por sorpresa a propios extraños, ya que cuando Gerard Piqué andaba con Shakira, en algunas ocasiones se llegó a captar a la barranquillera pagando las cuentas en restaurantes, e incluso fue tachado de mantenido. Actualmente a sus 23 años, Clara Chia Martí continúa con su formación profesional siendo parte de esta lujosa escuela con sede en Barcelona, en donde estudia Relaciones Internacionales. De esta universidad, Gerard Piqué paga la exorbitante cifra por alrededor de 4.500 dólares mensuales, más de 90.000 pesos mexicanos, tan solo para cubrir los gastos de la colegiatura. Además de que, Clara Chia Martí viene de una familia adinerada y muy conocida en España, pues su padre es un reconocido abogado, por lo que podría solventar el pago de la colegiatura. Y es que varias fuentes afirman que el pago de la colegiatura de esta lujosa escuela sale de la nómina de Casmos, la empresa de Gerard Piqué, misma en la que trabaja Clara Chia Martí. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.